Francisco Javier Domínguez Garay, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, informó que son cerca de 7.000 alumnos de nuevo ingreso los que se incorporaron este lunes a la máxima casa de estudios en sus programas de secundaria, licenciatura y posgrados. El promedio va a andar entre 6.000 y 7.000 jóvenes que vamos a aceptar, de todo desde secundaria hasta doctorado, ¿verdad? Todo lo que implica, más o menos. El rector de la UAS indicó que las carreras con más demanda son medicina, enfermería, nutrición, psicología, derecho y contaduría. En este sentido, explicó que a excepción de medicina, el resto de los programas fueron aceptados alrededor de un 60% de los solicitantes. A excepción de medicina, en el resto de los programas fueron aceptados alrededor de un 60% de los que solicitaron, a diferencia de en el caso de medicina, que anda un poco cercano en todo el año, porque hoy se aceptó una parte y en enero otra parte, todo el año alrededor del 35-40%. Mencionó que, lamentablemente, en el caso de medicina humana quedaron fuera del programa de estudios 800 alumnos. A muchos de ellos les dimos la oportunidad en diferentes programas del área de ciencias de la salud, ¿verdad? QFB, IQ, QA, odontología, etc. Sí, sí, sí los ubicamos en diferentes lugares, pero la mayoría se espera a buscar la opción o en noviembre para iniciar en enero en Fresnillo o el próximo ciclo escolar. Son extensivas las ventajas de pertenecer al alumnado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Primero, las cuotas, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo, la posibilidad de que ingresan a una institución pública reconocida como de calidad. Y tercero, en el caso muy particular nuestro, además hay una serie de ofertas de servicios estudiantiles que tienen que ver con los comedores y la asistencia, que no existe en ninguna otra universidad pública, excepto por ahí en la Narro y en la Chapingo, pues, que por su dinámica. Pero en el resto de todas las 34 universidades, solo la UAS tiene esas características.